Atención jóvenes que aún no han definido su situación militar, el próximo 26 de mayo se realizará una gran jornada de concentración. Bueno, así mismo este 26 de mayo, a partir de las 6 de la mañana, vamos a hacer la concentración para soldados regulares. Entonces todos aquellos ciudadanos que no hayan definido su situación militar y pues quieran prestar su servicio a la patria y tener su tarjeta militar de primera clase, pues que obviamente prima esta tarjeta militar sobre la de segunda clase, pues porque es como un certificado o una garantía que ha estado sobre esta persona y se tiene en cuenta en las empresas, en los centros educativos universitarios o educación superior. Entonces invitarlos a que afinan su situación militar, el 22 de mayo en el Estadio Soacha, a partir de, perdón, el 26 de mayo en el Estadio Soacha, a partir de las 6 de la mañana. Muchos ignoran por qué se les llaman soldados regulares. Soldados regulares, aquella persona que por X o Y circunstancia no terminó su educación secundaria, no terminó el bachillerato, entonces dentro de los parámetros, los lineamientos o los conceptos que manejamos en reclutamiento, a estas personas les decimos soldados regulares. No quiere decir que sea menos que los demás, pero o están cursando sus estudios, entonces invitarlos a que definan su situación militar y si ya cumplieron la mayoría, pues con mayor razón. No olviden 26 de mayo para los soldados regulares. Por otro lado, si desea hacer curso de suboficial, está en su momento. Bueno, estamos ya en este momento, tenemos abiertas las inscripciones para curso de suboficial. Los requisitos son muy sencillos, ser colombiano, menor de 23 años, ser soltero, bachiller y pues tener unos ingresos normales, unos ingresos normales. Eso no se requiere tampoco sumas exageradas, sino tener ingresos, tener el apoyo de alguna persona. Múltiples son los PRO que trae consigo a ser parte del Ejército Nacional, porque los héroes en Colombia sí existen. Es una opción de vida, es una opción de vida simplemente. Y pues ustedes saben que trabajar con el Estado es una garantía. De pronto, a diferencia de otras empresas, pues el tiempo de pensión es más corto, tiene acceso a un subsidio de vivienda, tiene acceso también a servicios médicos para el núcleo familiar y cosas así por el estilo. En un principio, pues el sacrificio es bastante, pero esto a largo plazo se ha recompensado. Y también de pronto, pues dejar el estigma, que trabajar con las fuerzas militares, que pronto que es pesado, cosa del otro mundo, no. Simplemente esto es un estilo de vida, es como de pronto lo que usted estudió, periodismo, es su estilo de vida o como una profesión normal, como cualquier ingeniería. Es lo mismo, es igual.